Bienvenidos a ADN Deportes. Ricardo Gareca dejará la selección peruana, asegura Martín Lieberman. El periodista argentino Martín Lieberman fue uno de los invitados en un programa concurso, donde aprovechó preguntas sobre la selección peruana para soltar reveladora información y anunciar un nuevo técnico para nuestra bicolor. Perú tuvo a Gareca muchísimos años, el Tigre estaría resolviendo dejar, hoy técnicamente no es más el técnico de Perú, y tengo la información que el técnico de Perú va a ser BKHS. ¡Gracias!